Muy bien, hace poco la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú advirtió que se estaba registrando un desabastecimiento de combustibles en los grifos del país. La razón, de acuerdo a los especialistas, sería el mal manejo de las finanzas de la primera estatal pública, la primera empresa estatal, la más grande, Petro Perú. Vamos con el informe y regresamos para conversar con Luis Arias Minaya, que nos acompaña ya aquí en el centro. No hay gasolina en decenas de grifos en la capital. La crisis generada por el desabastecimiento del combustible se agudiza. Ya vengo una hora haciendo cola para poder echar combustible, ¿no? Taxistas, choferes, hacen largas filas desde muy temprano para llenar el tanque de sus vehículos, combustible que cada día escasea. El desabastecimiento podría prolongarse hasta 45 días más. Mientras tanto, largas filas de vehículos se forman en los grifos a nivel nacional, a la espera de encontrar el combustible. 45 días y es el inicio, imagínate. Es tremendo, es tremenda. La situación es tremenda por todos lados. Donde vas, o que sube, o que no hay. O sea, ya no sabemos qué hacer. Ya en este momento estamos en un racionamiento. Hay escasez de producto, hay grifos donde no hay distintos tipos de gasolina y está racionado el diésel. Entonces, eso va a afectar. En un estimado optimista, son 20 días de problemas e inconvenientes a nivel nacional. En los grifos de Petro Perú, los conductores encuentran la gasolina que buscan, pero para ello hacen colas de hasta una hora y reciben el combustible con tope para que el stock alcance para todos. Mientras que en otros grifos, la situación es distinta. Simplemente no hay gasolina. Amigo, ¿buena, tiene 97? No, no hay 97. 95. Tenemos 90 y petróleo nomás. ¿Desde cuándo tiene, amigo? Desde la semana. ¿La de 95 se ha acabado? Sí, no hay. ¿Desde hace cuánto? Desde hace ya varios días. A la crisis del combustible que ya está afectando a los bolsillos de millones de peruanos, se suma la quiebra de Petro Perú, la petrolera estatal que cubre el abastecimiento del 40% del combustible en el país, pero que hoy no puede hacerlo debido a una mala gestión de sus expresidentes. Petro Perú está sobreendeudado, ha invertido mucho más de su patrimonio, es decir, se ha sobreendeudado en una modernización de una refinería muy antigua, que es la de Talara, y esa deuda tiene que pagarla. A eso se suman los errores de la administración anterior a la actual de Petro Perú, que han afectado los ingresos de la empresa y su flujo de caja. Si bien existen factores externos que han agravado la situación, para el ex viceministro de Energía, Pedro Gamio, la responsabilidad de esta situación con el combustible en nuestro país recae sobre el gobierno de Pedro Castillo. Este gobierno fue el que nombró a la administración anterior, que ha sido un desastre para Petro Perú, porque ha afectado su flujo de caja, ha afectado su creatividad. Hoy hay una nueva administración, pero esa nueva administración necesita ser reforzada, con cuadros técnicos calificados, y también necesita asumir compromisos de metas claras y un monitoreo permanente. Recordemos que solo el cuestionado nombramiento de Hugo Chávez como presidente de Petro Perú, a quien la Fiscalía investiga por presuntamente haber obtenido su puesto por una coima, se sabe que su gestión de cinco meses dañó la reputación de Petro Perú con el escándalo de la compra de biodiesel en el caso de Heaven Petroleum, y al bajar la calificación crediticia de la petrolera a bonos basura. Si el escenario es pesimista, estaríamos hablando de 45 días. Para Pedro Gamio, a pesar de la inyección de los 4 mil millones de soles a Petro Perú, la crisis del combustible se agudizará en los próximos días. Afecta muchísimo porque va a fallar el sistema de transporte, se va a encarecer el producto porque siempre cuando hay escasez viene la especulación y definitivamente es un impacto en la economía peruana. Es como dispararnos a los pies. Tiene que tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Y ponerse a ver qué estrategias pueden tener para no tener ese desabastecimiento. Este gobierno nos tiene acostumbrados, ¿no? Con sus organismos Petro Perú o Sinermin, Indecopi, no hay control, hay desabastecimiento, sube el combustible y no hay quien controle, ¿no? A esto se suma que hace dos semanas el Ministerio de Energía y Minas no cuenta con Viceministro de Hidrocarburos y tampoco tiene un director de Gas Natural. Tal parece que no hay una pronta salida a esta crisis. Muy bien, y Petro Perú ha recibido un salvavidas de 4 mil millones de soles más líneas de crédito de 500 millones de dólares. Una medida que se ha hecho pública el día de ayer, pero que se habría concretado hoy. Está con nosotros el doctor Luis Arias Minaya y yo quería agradecerle su presencia. ¿Cuán grave es la situación actual de Petro Perú? Bueno, es un problema muy grave por varios factores. Primero, por la magnitud del aporte que está haciendo el Tesoro Público, que no es otro que dinero que viene del bolsillo de los contribuyentes. El monto total del forado conocido hasta la fecha es 2.250 millones de dólares. ¿Qué significa forado? ¿2.200? ¿Es la deuda? Es un hueco, un hueco que tiene flujo de caja de la empresa. O sea, y esto no solo es un problema de liquidez. O sea, Petro Perú no tiene en este momento dinero para afrontar sus obligaciones inmediatas de compra de combustibles, probablemente de pago de planillas también, probablemente también el pago de servicios generales. O sea, Petro Perú en este momento ha quebrado. Y la única forma de que esta empresa no deje de operar es con un aporte que hasta este momento y este año suma el monto que he indicado. Porque no debemos olvidar que en marzo-abril hubo 750 millones de dólares y el día de ayer han habido 4.000 millones de soles, que son 1.000 millones de dólares, y una línea de crédito del Banco de la Nación por 500 millones de dólares que está garantizada por el Ministerio de Economía. Me decía la cifra, perdóneme antes, no lo interrumpo, pero me dijo el forado es de... 2.250 millones de dólares, que son tres partes. 750 de marzo-abril, los 1.000 millones de dólares de ayer, que son los 4.000 millones de soles, y los 500 millones de dólares de línea de crédito que está garantizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto significa que si Petro Perú no paga, que es una línea de corto plazo, hay alta probabilidad de que eso ocurra, es el Ministerio de Economía el que tiene que honrar esa deuda. Todo este monto, que es 1% del PBI, que es el tamaño del déficit fiscal que tenemos hoy día, porque el déficit es 1 más 1 de Petro Perú, ya estamos en 2, sale del dinero de los contribuyentes. Impuestos, todos los impuestos que nosotros pagamos. Usted ha sido presidente del Banco Central de Reserva. Vicepresidente. Vicepresidente. Y presidente del Banco de la Nación. Correcto, entonces se entiende muy bien. Este rescate que se le ha entregado ayer y que ya va acumulando este monto de 2.250 millones, ¿es, digamos, la solución o no? ¿O puede seguir creciendo? Bueno, el segundo problema es que no sabemos el tamaño del forado completo. No estamos enterando por partes y en este momento el directorio de Petro Perú, yo lo lamento, pero ha perdido completa credibilidad, ¿no? Porque al tamaño del forado se le suma que ha habido una reacción tardía. O sea, si el problema era inevitable y el problema se conocía hace varios meses y se agudizó en las últimas semanas, por qué hemos tenido que esperar a observar el racionamiento de combustible en las calles para actuar. Y eso es una responsabilidad exclusiva y absoluta del gobierno actual en cabeza del presidente del directorio de Petro Perú y en cabeza del ministro de Economía y Finanzas, que es el accionista de la empresa. Es decir, ya con el problema generado... Estamos hablando del señor Campodónico, estamos hablando del ministro Burneo y, bueno, el presidente de la República por extensión. Porque si ya el problema se conocía, había que tener la valentía de decir, hay este forado, esto genera en el corto plazo este desabastecimiento y no hay otra cosa que hacer esto. O sea, el aporte... Este es un problema que se ha ido acumulando desde la decisión de construir la refinería que la toma una empresa que no tiene los recursos ni la capacidad financiera para llevar adelante este proyecto. No voy a hablar ni siquiera de si hubo sobrevaluación o no hubo sobrevaluación. Hay analistas más expertos que yo en el tema del monstruo del proyecto que señalan que sí. Entonces, esto lleva a la empresa a endeudarse para construir la refinería. Esa es la razón por la cual el tamaño de la deuda excede al patrimonio de la empresa. Entiendo. Los vencimientos de esa deuda todavía no han empezado. O sea, la razón por la cual la empresa ha entrado en iliquidez no tiene que ver con que no esté en capacidad en este... O sea, no es que ya hayan sobrevenido los vencimientos. Los vencimientos van a venir más adelante. Cuando vengan los vencimientos más adelante, Petro Perú va a estar en capacidad de honrar esos vencimientos. No lo sabemos. Muy bien. Le agradezco, doctor, que haya estado con nosotros muy claro, muy sucinto, muy directo y muy preocupante. Todo al mismo tiempo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Y antes de irnos rápidamente, las últimas de nuestras fuentes cercanas a Palazos de Gobierno. Nos dicen el premier Aníbal Torres viene evaluando renunciar a la presidencia del Consejo de Ministros. Nos parece que la carta del grupo que ahora, que ahora es cambio democrático, pero que era juntos por el Perú, ha tenido algún efecto. El gobierno dice, fuentes señaló que en Palazos de Gobierno están intentando convencerlo para que continúe. Pero sería nuevamente una iniciativa de Aníbal Torres. Veremos. Hasta mañana y que tengan muy buenas noches.